La última LIC electoral no solo dejó en el camino a docenas de candidatos, sino que ahora ellos catapultaron a varios movimientos regionales, entre ellos Progreso, Dignidad y Trabajo, Movié, Luchemos por Tumbes, Participación Ciudadana, Gana Tumbes, entre otros. Son 14 tiendas políticas regionales que no lograron pasar la valla democrática del 5% de los votos. Así lo informó el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, donde ya no aparecerán más, Nueva Alternativa de Gualfo Alonso, Fuerza Tumbesina, presidida por Ronnie Ruggel, el Movimiento Tumbesino Pueblo Unido de Pepe Massa, Ni Ya Es La Hora de Pablo Peña Rivera, entre otros. Los que sí continúan con su vida política son el Movimiento Faena, liderado por el ingeniero Wilmer Teos Benítez, Yo Sí Amo a Tumbes, súmate al cambio del arquitecto Selene Mendoza Guerrero, además el Movimiento Regional Renovación Tumbesina del doctor Jimmy Silva Mena, que hace pocos días cumplió 5 años de creación. Asimismo, este círculo político regional lo cierra el Movimiento de Reconstrucción Obras y Más Obras para un Tumbes Bello, fundado y liderado por el actual presidente regional, arquitecto Ricardo Flores Dioses.